No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. ¡Asia! ¿Qué te pasa? ¡Despierta! Me volveré loca. De verdad ya no sé lo que le pasa. No me contesta el teléfono. ¡Asia! ¿Tienes algún problema, Karina? Estoy ocupado. ¿Qué es lo que quieres? El dueño de la casa vino a verme al trabajo. Una paciente del Dr. Gigi. ¿Cuál es su nombre? Asia Girmas. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama.